Música Pues ella es de gallina y yo de huevero, que voy recogiendo los huevos que va poniendo, ¿sabes? ¿Ves? El huevo. Yo es que hace muchos años que he disfrutado de panda y ya pues sigue en la tradición. Ella lo decidió, todos los años lo he decidido yo y este año ya la ha decidido ella. Dijo que bruja, pues a buscar disfraz de bruja. Pues sí, toda la familia para carnaval. ¿Cómo están ustedes? Venga Pablo, dilo tú. Ahora tiene vergüenza. Pues vamos un poco de circo porque vamos todos en conjunto. Hay por ahí leones y domadores. Y nosotros pues de otros personajes de circo. Música 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 Pues la idea ha sido de quién? Tuya. Ha sido de Fabiola porque le gustan mucho los superhéroes. Y ella eligió su disfraz y luego pues yo compré el mío y hemos hecho juntas las coronas. ¿Verdad? Música Sí, la primera vez. Pero mira que hermosa. Quítale el arcachofa a esta chica. Alma. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!